Oiga, y llegaron, por fin llegaron, las municiones, los chalecos todavía no, pero dice el señor Zapata que es un avance, que ya no sean cargosos, que están haciendo su mejor esfuerzo. Ay Dios mío, una vez que este jueves 15 de junio llegó el primer cargamento de municiones, 24 millones de municiones para cerca de 60 mil policías, el lunes 19 de junio empezará el proceso de reentrenamiento. Qué bien, qué bueno, para que no se nos diga que solamente estamos en la criticadera, 24 millones, que es artísimo, 24 millones para la policía en términos de municiones, bacán, interesante. El Ministerio del Interior informó que el cargamento procedente de Estados Unidos es parte del plan que cumple el gobierno para fortalecer la seguridad de los ecuatorianos frente al crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común. Totalmente, los delincuentes terminan estando mucho mejor armados que nosotros o que la policía y eso pone en desventaja. Así que, muy bien. El Ministerio del Interior, oye el ministro Zapata, señaló que la dinámica de violencia que enfrenta el país requiere que la policía esté entrenada en armas cortas de 9 milímetros y arma larga de 2.23 y también de 5.56. Indicó que los 19.5 millones de municiones restantes arribarán al país a mediados de julio, con ello se complementará o completará la compra, para lo cual se presupuestó en manera referencial 9 millones de dólares, pero al final se renegoció por 8 millones 400 mil dólares. Zapata señaló que la policía seguirá actuando de forma decidida y con firmeza en contra del crimen organizado, sobre todo ahora que está respaldado por la ley de uso legítimo de la fuerza. Ante amenazas letales, respuestas letales. Sí, pero cuidado, que lo que pasó con la RC, eso no era letal. Y lanzaron bomba lacrimógena porque dijeron uso progresivo de la fuerza. Yo estoy de acuerdo, yo siempre voy a estar de acuerdo. No es posible que la policía sea, tenga que ahuevarse frente a delincuentes, eso no, la policía tiene que ser decidida. Está muy bien que la ley los respalde, excelente, deberían tener mejor pago, por supuesto, deberían tener mejores, mejor trato, por supuesto, pero eso es otro tema. Pero cuidado, pues, ah, los de la RC, manifestación, los indígenas, ah, métele palo, métele gas, métele bala. Cuidadito, ay no, es que me vio con mala cara, por eso le tiramos gas lacrimógeno. En tanto, el comandante general de la policía, Manuel Íñiguez, manifestó que el país, en el país se capacitará cerca de 60 mil policías, incluidos los que se graduaron en este mes, con el fin de fortalecer sus capacidades. De esta manera, la capacitación se desarrollará desde el próximo 19 de junio a escala nacional en las 33 sedes distribuidas en todas las zonas y subzonas. Serán 75 instructores de tiro práctico policial quienes impartirán su conocimiento en combate cercano, incursiones y abordaje de vehículos. Todavía no llegan los chalecos, pero no perdamos la fe y la esperanza. Han llegado las balas, pronto llegarán los chalecos. Todavía los chalecos no llegan, pero no perdamos la fe. Y qué bueno que se entrenen, porque ya vimos cómo la policía terminó a veces disparándose entre ellos por la falta de entrenamiento. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien, ¿para qué no digan? Bien, porque esto de acá no es por ustedes, por si acaso, no es por el gobierno, no es por el señor Zapata, ni por la gente. Así que muy bien.